Hola, 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 hola chicos, ¿cómo están? Bueno chicos, yo tengo una información que tanto les gusta de la película nueva del 5.000 Black Adam en Carl Jr. Así es, estoy hablando con Carl Jr. de México porque China no me respondió pero en México se me respondió de buena onda, aquí dice, yo dije, ¿cuándo sumisub quieren saber cuándo traerán los juguetes de la gana de México? Y ahora tenemos información sobre eso, todo sobrino. ¿Y qué otro parecer pendiente de nuestras redes sociales? Pero yo les dije, cuando lo tengan me avisan y ellos digan que están pendientes de nuestras redes sociales. Típico que no te dicen nada, ninguna filtración, ellos deben saber algo que no me lo quieren decir. O tal vez no saben, o tal vez sí saben, no sé, si tú eres de la gana de Carl Jr. de México y tienes una felicitación de los juguetes, no duden, tal vez me miraré las redes sociales y así yo las tengo inscrito en mi TikTok o también incluso en mi Instagram. Y bueno, pues bueno chicos, se les acuerdan de dejar un like y suscribirse al canal de Franco Lucinista y los próximos videos, bye bye. Chau. Chau.